Jorge Gustavo Obritos Alves, Obritos Alves, dice un abrazo muy grande a los tres desde Montevideo, ¿eh? Y quiere el tango Naranjo en Flor, no, no. ¿Qué quiere? Ah. No, Rolón cantaba Naranjo en Flor, nunca pude conseguir que me gustara ese tango. Pero en general se insiste en pedir ese tango. Sí, sí, no sé por qué. Es muy pedido. Sí, porque está bien, es un tango lindo, no digo nada, pero es el tango preferido de las personas que no les gusta el tango, que no conocen ese solo. A ver, canten Naranjo en Flor. Miren, yo les voy a decir una cosa, si me permite, ¿no? A mí me parece que se toca muy bien el tango ahora, hay una escuela de buenos músicos, de buenos cantantes, etc. Pero es tan estrecha la cosa estilística, está tan lleno de tics y de amaneramientos que se han hecho académicos, imposibles de sortear, que a mí me parece que todos tocan igual. Y tocan los mismos tangos. Uno de ellos es Naranjo en Flor. Lo digo con mucho respeto, porque quizá nunca se tocó tan bien como ahora, pero igual, todos tocan igual. Y todos los que salieron de la escuela tradicional del tango, empezaron a tocar, siguiendo los pasos de Piazora, de Federico, del tipo que... Bueno, acuñaron un estilo, pero nunca se vio en la historia del tango una cosa tan estereotipada. Es igual, todo eso es muy bueno. Y pensar que todo eso se hizo, son color de modernización del tango. Decir, bueno, mirá, tenemos que progresar, tenemos que tocar así, tenemos que tocar así, tenemos que tocar así, y tocamos todo igual. Y cantamos todo igual. Eso le iba a decir, los cantantes con una cantidad de... Cantamos todos igual, con los mismos defectos todos, con los mismos amaneramientos. Cérrame el ventanal. Que alumbra el sol. Bueno, hay que cantar así. Y les juro que es insoportable. Les juro, ¿eh? Me da lástima, porque con la enorme cantidad de talento que hay, ninguno canta como Teafato Mameta. Todos son una especie de actores de Goyeneches. Sí. Es fantástico, todo eso está muy bien, es un mundo al que yo nunca podré acceder, ni nada. Pero yo no escucho ese tango. No estoy interesado en eso, ¿no? No hay, no. Yo escuchaba a Piazzolla decir, uy, mirá lo que inventó este tipo. Mirá, y la semana siguiente venía, se salía de eso y agarraba otra cosa. No, y ahora todo lo que hay es el tipo que imita a Piazzolla. Imita la 5, la 5, la 10, la 10, la 10, la 10, la 10, la 10, la 10. ¡Ya está! Yo no digo, está bien, podés tocar, toca lo que quieras. Pero hay como nunca un academicismo y una cantidad de cliché en todo, en lo que dicen los tipos. Bueno, salvo, no importa, bueno, ya está, discúlpenme. Sí, no, no. No debía haber dicho esto que digo, pero no forma parte de mis hábitos eso. No. ¿No tiene que ver con un género estancado, quizás este es un momento? Algunos dicen... Es que lo que han estancado, justamente, para hacerlo ir para adelante lo estancaron. Claro. ¿Por qué? Porque cerraron los ojos a todo lo que había ocurrido antes. Y entonces, en vez de quedar más grande, quedó más chico. Quedó más chico. O sea, para salir de una situación, se dijo, y se habló tanto con el género. Sí, tenemos que ir a Belagra, ya no se puede tocar, como en 1930, porque ahora las calles son asfaltadas, como si las calles tuvieran algo que ver con... No importa. De esa misma manera que se razona, así tocan. Bueno. Vamos adelante, vamos a tocar diferente. Y resulta que tocaron, empezaron a tocar todos igual. Todos igual. Usted me dirá, hay excepciones, hay músicos que yo respeto, que quiero, que admiro, todo lo que usted quiera. Pero en general, ay, que nunca fue tan pequeña. Renunciando al pasado, y sin hacer crecer el presente, abriéndolo, nos quedamos, vamos a escuchar tango y nos parece que vamos siempre a ver la B. ¿Por qué? Y todas las formas anteriores. A ver, ¿no hay un pianista romántico? No, no hay. No hay. No hay un tipo que haga arreglo como Argentino Galván. No, no hay, porque no se lleva eso. Lo mismo que hay una cantidad de bandoneonistas técnicamente fantásticos, pero no sale ninguno. Como que uno... Y qué sé yo. Pero mejor no decir eso, porque uno se me meta con sus amigos músicos. Lo único que pido permiso para no estar interesado. No, eso es todo. Y si usted porque pasa tangos del pasado, pero porque ya me cansé de los del futuro. Es al revés la cosa. Y bueno, así es. Lelio. 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 Lelio.